Que nacido por aquí, patrón, es un fantasía de un desastre cuando me dejó No hay más que porque no venga a venir, no se importa la razón Y el tiempo pasó y ya ves, tengo que abrirse mi corazón Amar mi pongo en la cara, dice aquel que no padeció Difícil será salir, siento lo que dura mi corazón Amar, que me consuegue y que pude extremar de amor Si no hago más que sufrir, que me quiso decirme adiós Que me regalo a tu hijo, mamá Amar mi pongo en la cara, dice aquel que no padeció Se va sin que no eche el rico al río en su caminar Y él sabe si esa mujer sigue en la cama y ella estará Y la luna diga nunca si escondría que es volver Y entonces entenderás que por la boca se vuelve ¡Bravo! 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 ¡Bravo!